Carl and David Sanders, mejor conocido como Corrine Sanders, nació un 9 de septiembre de 1890. Es el empresario que fundó la cadena de restaurantes de comida rápida más importante de los últimos años. Sanders fue el hijo mayor de tres hermanos, de una familia humilde de ascendencia irlandesa. Su padre falleció cuando él tenía 5 años, por lo que trabajó y aprendió a cocinar desde pequeño. Abandonó la escuela a los 12 años para ayudar en la granja familiar y poco tiempo después, cuando sufrió malos tratos por parte de su padrastro, se mudó a casa de sus tíos. A los 15 años, falsificó su certificado de nacimiento para alistarse en el ejército de los Estados Unidos y completó su compromiso de servicio en Cuba. Después se trasladó a Alabama, donde contrajo matrimonio y tuvo tres hijos. Estudió leyes por correspondencia. Tuvo todo tipo de empleos, como bombero en ferrocarriles, granjero, vendedor de seguros, operó un bote de vapor en un río de Ohio, vendió llantas y trabajó en gasolineras. A la edad de 40 años, el coronel empezó a cocinar para los viajeros hambrientos que se paraban en su gasolinera de Corwin, Kentucky. En ese entonces, no tenía un restaurante, servía a sus clientes en su propia mesa de comedor, dentro de las instalaciones de su gasolinera. Su popularidad como cocinero creció hasta tal punto que el gobernador de Kentucky le nombró coronel de Kentucky como reconocimiento a su contribución en la cocina estatal. Un año después, construyó su primer restaurante con un comedor para 142 comensales. Actualmente, este local se llama Harland Sanders Café, funciona como museo y nos comparte la historia de KFC. En este lugar, fue donde comenzó a preparar su famoso pollo frito a partir de una receta propia, con 11 hierbas y especias, que patentó en 1940. En un principio cocinaba en un sartén, por lo que la comida tardaba media hora en estar lista. Poco tiempo después, introdujo una freidora a presión para acelerar el servicio. Su fama se disparó rápidamente. A comienzos de 1950, vendió su estación de servicio por poco menos de $75,000, debido a que la construcción de la interesatal 75 reduciría el tráfico de la carretera donde su local estaba asentado. Al terminar de pagar sus cuentas con el dinero recibido, solo se quedó con lo suficiente para su subsistencia. Fue así como con tan solo $100, pero con la seguridad de la calidad de su pollo frito a los 62 años de edad. El coronel se abocó al negocio de las franquicias y en 1952, en Salt Lake City, abrió su primer restaurante. Viajó a través del país en su auto, cocinando su producto de restaurante a restaurante, para que tanto dueños como empleados lo probaran y conocieran. Si la reacción era favorable, cerraba un trato con un apretón de manos en la cual cobraría un centavo por cada pollo vendido. Para 1964, el coronel Sanders tenía 600 establecimientos con su producto en los Estados Unidos y Canadá. Ese mismo año, vendió sus acciones de Estados Unidos por $2 millones de dólares a un grupo de inversionistas entre los que se encontraba John Brown Jr., quien más tarde fungiría como gobernador de Kentucky. El coronel permaneció dentro de la compañía en calidad de orador y trabajando en relaciones públicas. Sanders desarrolló una apariencia distinta con bigote canoso, perilla y un traje completamente blanco con corbata negra. En 1976, una encuesta independiente colocó al coronel como la segunda celebridad más reconocida a nivel mundial. 14 años después de abrir su primer restaurante, al no poder manejar todo el volumen del negocio ni mantener el control sobre todos sus restaurantes. El coronel Sanders vendió Kentucky Fried Chicken a un grupo inversor local por $2 millones de dólares, más un salario vitalicio de $40 mil dólares al año para hacer apariciones públicas como embajador de la marca. Su sabor llegó a México en 1963, año en que se construyó su primer restaurante en la ciudad de Monterrey, mismo que fue visitado en reiteradas ocasiones por el coronel Sanders. En 1970 abandonó el consejo de dirección de KFC, pero continuó siendo la imagen publicitaria. Mientras tanto, KFC aumentaba su presencia en Estados Unidos, Puerto Rico y algunos países extranjeros como México, Japón, Bahamas, Jamaica y posteriormente Colombia. En 1971 la empresa Hopline compró al grupo por $700 millones de dólares y durante el resto de la década renovó los restaurantes para homogenizar el método de trabajo de cada uno y reflotar así la imagen del grupo. En 1978 el éxito se renueva con la llegada de la receta Cruji. Carlin Sanders falleció a la edad de 90 años. En 1980, víctima de una leucemia aguda que había sido diagnosticada seis meses antes. Fue sepultado con su atuendo característico en el cementerio de Corbin en Kentucky. En su honor, los nuevos propietarios mantuvieron su rostro como identificativo de KFC. Más tarde la multinacional Reynolds absorbió Hopline y se hizo del control de todas sus empresas, incluyendo KFC. Los nuevos propietarios impulsaron aún más el crecimiento de las franquicias de KFC en Estados Unidos e iniciaron una expansión de la marca al extranjero, abriendo sus primeros restaurantes en Europa. En 1983 ya se contaba con 4.500 locales en Estados Unidos y más de 1.500 en 54 países, siendo la segunda franquicia estadounidense con mayor número de locales. En 1986, el grupo alimenticio PepsiCo adquiere a Kentucky Fried Chicken por 840 millones de dólares, cambiando su marca comercial por la de KFC, manteniendo solo las siglas en su publicidad e imagen corporativa. A mediados de los noventas, KFC llegó a los países de Europa, Asia y América, donde todavía no estaba presente. En octubre del 2010, Premium Restaurant Brands adquiere la División de México para unirse al nivel Latinoamérica, junto con El Salvador y centralizar así la administración de las marcas con las que se cuentan en dichos países. Hasta antes de esa fecha, México reportaba con las marcas de KFC y Pizza Hut directamente a Yume International, empresa que desde 1997 se separa de PepsiCo como Tricon Global Restaurants. Es así como Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut fueron las primeras marcas de comida rápida en México desde hace más de 50 años. Premium Restaurant Brands cuenta en México con más de 500 restaurantes tanto propios como franquicias de KFC y Pizza Hut a lo largo y ancho de los 31 estados de la República Mexicana. En San Luis Potosí, KFC llegó el 20 de noviembre del año 2001 con su primer restaurante en Plaza El Dorado, de ahí le siguió KFC Hidalgo, Kentucky Fried Chicken Carretera 57, Sendero, Tangamanga y su excepción a Zacatecas. Plaza San Luis, el 21 de febrero del año 2013, nace el primer restaurante de KFC con el estilo único y clásico de la ciudad de Guanajuato. Kentucky Fried Chicken surge de un gran sueño y de una gran decisión a toda prueba. De años de historia, su receta secreta ha logrado superar el tiempo y la competencia. Hoy en día este sueño se saborea en más de 100 países y su imagen retrata al Coronel Sanders, símbolo del espíritu emprendedor y de la herencia culinaria casera que nos recuerda que en KFC siempre se prepara pollo fresco recién hecho y de calidad. En México celebra más de medio siglo de ser parte de nuestras vidas, generando miles de fuentes de empleo y atendiendo anualmente a millones de clientes. KFC, lo haces tú porque su sabor está en ti y en tus logros, que son la fuerza para crecer juntos. KFC, lo haces tú porque su sabor está en ti y en tus logros, que son la fuerza para crecer juntos.